2013 CELCIDY C C Jaime Rescatando sueños rotos Oiga señorita Quiero conquistarte con flores y besos Quiero enamorarte con momentos bellos Quiero ser tu amigo en las buenas y en las malas Estar contigo cuando más te haga falta Señorita por favor deme una oportunidad Le juro por mi vida que no le voy a fallar Con todo respeto quiero besarla en los labios Decirle al oído que es lo mejor que ha pasado No existe remedio para esta situación No hay agua en el mundo que apague esta pasión Prendamos las luces alumbrando el panorama Que contra nosotros no pueda nadie ni nada Deme chance por favor yo se lo pido Quiero ser tu novio y tu mejor amigo Yo hoy le cuento simplemente al brillo de las estrellas Que entre todas las mujeres es la más bella Quiero conquistarte con cartas y caricias Escribir canciones que te saquen mil sonrisas Mirarte a los ojos y decirte que soy tuyo Quien te ame como yo no habrá otro en el mundo Te hago responsable por tantas ansias de desvelos En las noches y sueños en las mañanas Si quieres bajo el cielo y te compro alguna estrella O te dejo en paz y me voy llorando en pena Prefiero decirte y morir en el intento Seguir cantando si no queda otro remedio Quiero estar contigo a la luz de la luna Gritarle al mundo entero que como tu ninguna Las letras que yo tejo entrelazan melodías Si me dices que no soñare que eres mia Te seguiré en secreto correré tras de tus pasos Te guardaré en recuerdos y agregaré a mis fracasos Señorita por favor deme una oportunidad Le juro por mi vida que no le voy a fallar Quiero estar contigo a pesar de lo pasado Tu eres mi ilusión mi sueño mas anhelado Quiero ser tu compañía si algún dia la necesitas Gritarle al mundo que tu eres la mas bonita Y esta es la pregunta la que mas me agobia Señorita de ojos lindos Quisiera ser mi novia La miré a los ojos si molesta otra galaxia Escribí con las estrellas un nombre sobre mi almohada No hay obligación tampoco habrá otra ocasión Empiezo a acelerarme y empieza la tensión Me sudan las manos y el tiempo ya va de prisa El pulso se acelera nada a mi se comunica Oiga señorita yo a nada la obligo Viene la pregunta quisiera andar conmigo ¡Suscríbete al canal!